José Pastor, de Vázquez. Ese era el momento en el que conocíamos al agraciado del sorteo de la campaña de Navidad de la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento de Aracena. La presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, Cinta Aguilar, era la encargada de darle la noticia. José Pastor, soy Cinta Aguilar, le llamo de aquí de la sede de la FOE de Aracena. ¿Me oye? De la sede de la FOE de Aracena, que estamos en el sorteo que se hace todos los años de la cesta de regalos, como le digo, de la sede de la FOE en Aracena. Bueno, pues usted ha sido el agraciado con el premio este año. Bueno, ahora mismo acabamos de celebrar el sorteo y aquí el chico que ha cogido la papeleta pocas ha cogido la suya, que usted creo que hizo la compra en Los Básqueros. Eso es. Pues nada, usted ha sido el agraciado del sorteo. ¿Vive usted en Aracena? Ah, perfecto. Es vecino de Aracena. Un lote de productos y servicios valorado en 2.000 euros que se queda en Aracena. En la sede de la Asociación de Empresarios, una mano inocente extraía la papeleta de este vecino de Aracena, José Pastor. José Pastor, vecino de Aracena. Vecino de Aracena. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo le ha caído la noticia esta tarde? Pues estupendamente. No me lo esperaba. Eso no se lo espera a nadie. ¿Dónde estaba? ¿Dónde la pillaron? Estaba trabajando. Trabajando estaba. Cuando me había llamado. ¿Y le han llamado? ¿Le han comunicado? Me lo han comunicado ahora mismo y acabo de venir. ¿Sabía de qué le estaban hablando? ¿Recordaba bien que había participado? Sí, claro. ¿Dónde había hecho la compra? Pues la había hecho allí, en el mismo trabajo, en Los Vázquez. Ajá, en Los Vázquez. ¿Los Vázquez se refiere a Arriba? Arriba. En el polígono, 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 en el polígono. Yo pensé que eran 1.500. Son 2.000 euros y, vamos, el valor que tiene. Y productos, servicios que puede consumir en todos los comercios de la cena. Donde quiera, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a repartir? Pues no lo sé. Me ha cogido de golpe. No tengo ni idea ahora mismo cómo lo van a hacer. Sí, hay que pensar todavía. ¿Tendrá un tiempo, no? No sé. Sí, ¿no? ¿Tendrá un tiempo para conseguirlo? Ya pensaremos lo que... ¿Qué le parece esta iniciativa de potenciar el comercio local? Claro, pues estupendo. Eso está bien. Es lo importante, ¿no? ¿Lo ha comunicado ya a la familia? No, no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. He venido, digo, ¿y ahí ahora? Muy bien, pues a disfrutarlo. Pues muchas gracias. El concejal de Desarrollo Local, Carlos García, asistía al acto. Destacaba la apuesta que se realiza para la dinamización del comercio local. Bueno, yo creo que la campaña es positiva. Toda iniciativa que se tome para dinamizar, para fomentar y para animar al consumo local, yo creo que es bienvenida. Esta es una campaña que tiene ya su trayectoria, que tiene ya su tradición. Son varias ediciones las que se vienen desarrollando con distintas fórmulas. Este año se recupera la fórmula de que el premio es una gran cesta de productos que ceden las distintas empresas que colaboran en la campaña. Un total de 54 empresas que son las que han participado en esta edición. Y, bueno, yo creo que todo ayuda, todo suma. Todas las iniciativas que se tomen para, como digo, dinamizar y fomentar el consumo en las empresas locales son bienvenidas desde el ayuntamiento y, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Aracena, se hace una apuesta grande, sobre todo en estas fechas tan propias de consumo, en dinamizar lo que es todo el comercio local. De ahí que con ello se trabaja y se colabora con la zona de ocio infantil, que se monta aquí muy cerquita en la Gran Vía, en el entorno del Museo del Jamón. La gran programación de actividades que este año se ha recogido en un dístico, en un dosier con el cartel anunciador, donde nos marcaban la agenda de actividades que íbamos a tener durante todo el mes de diciembre y el mes de enero. También con el desarrollo, este año también, del mercado navideño. Una iniciativa también que se le ha puesto muchísima ilusión, muchísimo empeño para dinamizar lo que es el centro comercial. Y, bueno, yo creo que como prueba de la buena acogida que tienen estas iniciativas y en especial esta campaña que hemos desarrollado en Navidades, pues es la gran participación que ha tenido la misma. Se han editado 15.000 papeletas que han estado dispuestas a todas las personas que se han acercado a los comercios de Aracena. Prácticamente se han agotado todas las participaciones, como hemos podido ver esta gran urna a rebosar de papeletas. Y yo creo que eso es un termómetro de que es una campaña que es bien acogida no solamente por las personas, los vecinos de Aracena, sino también por muchas personas que nos visitan de otras localidades y que vienen a hacer sus compras a Aracena como gran centro comercial, como punto de referencia de la comarca, de lo que es el comercio y el servicio y la industria. Y bueno, hemos hecho el sorteo, ha sido agraciado una persona además de Aracena y a la cual pues felicitamos porque podrá disfrutar de este gran lote de productos que podrá adquirir en las distintas empresas que han participado y bueno, pues le damos la enhorabuena y seguimos nosotros pues junto con la FUE pues trabajando por poner en marcha nuevas iniciativas, nuevas medidas que sigan ayudando y fomentando y animando al comercio local de Aracena. La valoración del sorteo por parte de la organización ha sido muy positiva ya que se han alcanzado 15.000 participaciones. Este acto pone la guinda de oro a la campaña de Navidad, lo que se empieza siempre con el Puente de la Inmaculada, con mucha ilusión y bueno, y con el objetivo precisamente de eso, de levantar el ánimo, de levantar la ilusión, de fomentar el consumo local, de poner el foco de atención sobre las empresas de cercanía que al final son las que nos mantienen los pueblos y las economías locales. En el caso de la cena, pues más que más ese es nuestro objetivo y bueno, y con este día pues para nosotros este día es un día de fiesta también porque bueno, es un poco la forma de terminar de la mejor manera posible pues esa campaña y todo ese esfuerzo y ese trabajo que hay detrás de la campaña de Navidad. ¿Qué hay de las ventas que cuentan los empresarios? ¿Se ha dado bien la Navidad? Bueno, hombre, la Navidad muy grave sería si no incrementaran las ventas en Navidad nuestros empresarios, las ventas, los servicios, porque aquí tenemos que recordar que participan empresas de diverso tipo, también distintas empresas de servicios. Lógicamente, en todos los casos se han incrementado los negocios en general, las ventas, los servicios, pero es que eso es lo que tiene que ser. Lo bueno sería que esto fuera durante todo el año y que pudiéramos realmente contar con este nivel de actividad durante todo el año. No terminamos de… o sea, no terminamos, no dejamos de reconocer que realmente hay un modelo de compra y que está cambiando, que está viniendo a sustituir al sistema de compra tradicional y, lógicamente, ahí es donde nosotros también tenemos que coincidir y, una vez más, pues llamar al consumo responsable. Pero responsable es de esa manera también que le estamos dando en los últimos tiempos ese significado de responsable con nosotros, con nuestro pueblo, con nuestro territorio, con nuestro entorno, con las familias que viven y comen y trabajan en las empresas locales, que es a las que realmente tenemos que sostener y mantener. Bueno, este sorteo premia a ese consumidor, no consumista, responsable de Aracena. Sí, efectivamente, efectivamente. Es una forma de premiar y de fidelizar también ese tipo de consumo. Nuestra intención, por supuesto, es incrementarlo, pero también fidelizar esa gente que apuesta por las empresas del pueblo a la hora de escribir su carta a los reyes magos, a la hora de pasar un día de ocio con la familia, con los amigos. Vamos a quedarnos aquí, a disfrutar de lo que tenemos nosotros aquí. Este año la asociación ha valorado de nuevo volver a ese premio, que es un lote de productos, de servicios. Sí, así es. Lo cierto es que, bueno, el año pasado fue un regalazo. Se puede sortear con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Aracena un total de 3.000 euros y realmente resultó atractivo. Pero sí que es verdad que había cierta nostalgia también con eso de los regalos. Parece que es como una segunda avenida de los reyes magos, ¿no? Y realmente, bueno, pues tenemos que reconocer que hubo empresas que nos trasladaron, que había clientes que preguntaban por el lote de regalos, cuando a nosotros nos parecía magnífico, ¿no? Un regalo en dinero donde cada uno puede... Pero bueno, es una forma también de darle participación en ese regalo a todas y cada una de las empresas que participan en esta campaña de Navidad, ¿no? Porque al final ese lote de regalos está formado por la aportación de todos y cada una de esas 54 empresas que han participado aquí. Por un valor que se acerca al del año pasado. Y es un valor importante, efectivamente. Es un valor importante el que alcanza porque al final son regalos los que aportan las empresas que tienen su valor, que a la hora de sumar uno a uno el precio y el valor que tienen cada uno de esos regalos, pues realmente nos encontramos con una cantidad bastante significativa.